La empresa Aguas de Barranca Bermeja anunció la suspensión el próximo sábado del servicio de acueducto en la ciudad por trabajos a adelantar en la planta de tratamiento. La empresa Aguas de Barranca Bermeja ha programado una suspensión temporal del servicio de agua potable el día sábado 3 de febrero en el horario de 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Esto debido a unos trabajos programados que se van a realizar en la planta para mejorar la calidad y la continuidad del servicio. Los trabajos consisten en la instalación, la reposición de unos elementos eléctricos que nos van a servir como transformadores de corriente y de potencia, que nos sirven para medir la energía eléctrica que se consume en la planta. Igualmente le vamos a hacer mantenimiento correctivo a unos filtros activos que están en el centro de control de motores. Aparte de eso vamos a hacer lo que tiene que ver con el lavado y desinfección del canal de acceso a los sedimentadores y del tanque de almacenamiento número 1, que es el tanque más grande que contamos aquí en la planta. Esta suspensión del servicio irá de 7 de la mañana a 7 de la noche, es decir, una suspensión de 12 horas. Las recomendaciones para la ciudad es que como vamos a durar 12 horas sin el servicio de acueducto, las tuberías que son 374 kilómetros de tubería van a desocuparse y se va a descompensar la presión, la presión se va a ir a cero. Una vez nosotros volvamos a reiniciar el servicio, pues la presión va a ir subiendo, la misma velocidad del agua interna en la tubería va a desprender las partículas que se encuentran adheridas en las tuberías y esto pues en algunas viviendas se va a presentar el agua turbia. Entonces nosotros para mitigar eso, si vamos a ver, el plan de consigencia contempla al final la apertura de válvulas de purgas para mitigar este problema, pero en algunas viviendas se va a presentar. Por efectos de esta parada de planta, el Comité Municipal de Gestión de Riesgo activará el Comité Operativo para atender las necesidades que se den durante la suspensión del vital servicio.